Hoy presentamos una minuta de comunicación en la que solicitamos que se reparen las veredas que fueron rotas por el tema del paso de la obra de desagües pluviales sobre calle Moreno en su extensión desde Presidente Perón hasta el callejón Venezuela. De ahí hasta Belville no porque recién ahora se está haciendo la obra y entonces como para culminar con la primera parte de esta obra lo que solicitamos fue que se vayan reparando las veredas de cemento que habían sido rotas para que pasen los caños, así entonces ya la obra queda completada y además también por el tema de la entrada y salida de los mismos vecinos a sus casas. ¿Estos costos corren por parte del municipio, del frentista? Lo que solicitamos es que lo haga el municipio, después lógicamente el municipio verá cómo lo articula con los vecinos. En una opinión personal creo que debería ser el municipio el que lo tendría que hacer que yo creo que va a ser así seguramente porque ahora le han colocado piedra en algunos lugares como para que puedan ir entrando y saliendo pero calculo que seguramente debe ser una medida paliativa para lo que va a ser la reparación definitiva. También hoy salió del dictamen de la comisión donde nosotros habíamos presentado una ordenanza para que en forma bimestral vengan los secretarios, ya sea de coordinación y gabinete o secretario de gobierno a dar cuenta de cómo va la marcha de la gestión. Luego de un trabajo en comisión se extendió ese plazo en vez de ser bimestral que sea trimestral y que sea extendido a todos los secretarios del municipio ya que suena interesante de que vengan cada 3 meses a darnos cuenta de cómo va la marcha de su gestión y de su área respectivamente para nosotros que realmente estamos todo el día en contacto con la gente podamos llevarle a la gente y decirle qué es lo que están haciendo y qué es lo que no se está haciendo. Para nosotros es una ordenanza muy muy importante porque es una ordenanza que creo yo que queda para la posteridad, sea del gobierno o que sea a partir del año entrante y que justamente hace que toda gestión tiene que venir y rendir cuentas en forma personal a aquel consejo.